Hola a todos, bienvenidos a Orientador Móvil y OrientadorMóviles.com y en este video te daré unos trucos para mejorar el rendimiento de tu smartphone ¡Arranquemos! Si ves que tienes problemas con tu móvil, o sea de lentitud, de lag, problemas de rendimiento pues te daré unos trucos para mejorar la velocidad y el rendimiento de tu smartphone cabe aclarar que estos trucos que te voy a enseñar se pueden hacer a cualquier dispositivo Android pero yo creería que tendría más sentido hacerlo en dispositivos que tengan pequeña capacidad como por ejemplo un almacenamiento interno de 16 o una memoria RAM de 1 o 2 GB pero si lo hacemos por ejemplo en un S20 o para no ir tan lejos en este Galaxy A71 yo creo que no necesitaríamos de estos trucos como los que vamos a enseñar en este video pero si ustedes quieren hacerlo en su Galaxy C20, en su Samsung Galaxy A71 lo pueden hacer sin ningún problema así que lo primero que debemos hacer es simplemente habilitar las opciones de desarrollador ya que estos trucos pues están ocultos para que los desarrolladores tengan más control sobre el equipo activar la opción de desarrolladores es muy sencillo solamente debemos dirigirnos a la opción de ajustes o a configuración ingresando en el menú principal de nuestro móvil luego debemos ir o pulsar acerca del teléfono que generalmente se encuentra en la parte de abajo y luego información de software ya en este apartado debemos buscar número de compilación que debemos pulsar por varias veces hasta que nos indique una opción de seguridad que debemos ingresar depende de la configuración que tengas bien sea PIN, contraseña o patrón y al ingresar pues ya se nos activa la opción de desarrollador esta ruta pues depende del equipo o capa de personalización que tengas ya dentro de las opciones de desarrollador vamos a buscar la opción FORZAR MSAA4X que simplemente activándola vamos a aprovechar a que el procesador pueda mejorar mucho mejor el potencial en procesos gráficos no vamos a ver un cambio diferencial pero si nos permitirá exprimir un poco más el procesador otra opción que me parece más interesante para mejorar el rendimiento es no mantener actividades como su nombre lo dice lo que hace es destruir esas actividades que dejamos de utilizar ojo no cierra aplicaciones en segundo plano sino actividades por ejemplo estamos creando un texto o una nota que al oprimir el botón de HOME y pasado unos minutos esta opción cerrará dicha actividad para que lo tengan muy en cuenta de esta manera mejoraremos el rendimiento de nuestro móvil liberando memoria RAM otra alternativa que nos permitirá mantener un mejor rendimiento es limitar procesos en segundo plano aquí si a diferencia de nuestra opción anterior lo que hace es cerrar aplicaciones y procesos en cola para así mantener un mejor rendimiento aquí el cambio ya lo hacen de acuerdo a la necesidad que vean de cerrar dichos procesos pueden dejar el límite estándar que generalmente es cuando el teléfono ya viene de fábrica o ir probando de 1 hasta 4 de esta manera mantendremos limpia nuestra memoria RAM y vamos a mejorar el rendimiento de nuestro dispositivo esta opción es muy interesante pero verás un cambio un poco drástico en las animaciones del sistema operativo quiere decir que esas animaciones que vemos cuando cerramos una aplicación cuando nos llegan notificaciones las veremos más secas o más tajantes para ello debemos dirigirnos a escala de animaciones y desactivar por completo todas esas animaciones de esta manera tendremos un sistema mucho más rápido ya que al abrir una aplicación esta no necesitará cargar la animación y de esta manera no consumirá más recursos del sistema por lo que así optimizamos nuestro equipo móvil hay que tener en cuenta que todas estas opciones están ocultas por defecto por lo que debemos habilitar el modo desarrollador bueno que les parece estos trucos o recomendaciones cuéntanos cómo les va si lo hacen y esperamos que de esta manera puedan mejorar al 100% el rendimiento de tu móvil como siempre esperamos el apoyo de todos ustedes suscribiéndote a nuestro canal tu like que no puede faltar cualquier duda o inquietud háznosla saber en los comentarios o también a través de nuestras redes en Orientador Móvil como Instagram y en el personal Jufetechtv ahí también podemos estar interactuando charlando un rato y pues hazte la pasadita por OrientadorMóviles.com soy Julián y nos estaremos viendo en la próxima ¡Chau chau!